¡Buenas! ¿Cómo andan? Acá estamos entonces nuevamente con un proyecto de la gente de PCBWay. Más específicamente, el proyecto pertenece a César, de Espacio de César. Si no conocen a César, acá les dejo la página. Igual, todos los links van a estar abajo en la descripción. Pero en este caso, vamos a intentar hacer el amplificador que hizo César hace poco. César sube sus proyectos generalmente a la página de PCBWay. Y si van a la página de PCBWay, acá tienen... Bueno, ahora está en inglés, pero si lo pasan en castellano... Está... Y van a la parte, acá que dice proyectos compartidos. Ponen buscar César. Y acá aparece el canal de PCBWay, donde César sube todos sus proyectos. Acá pueden encontrar cualquiera, el que más les guste. Y particularmente, acá tenemos el proyecto que vamos a intentar hacer hoy. Que es un amplificador de 10 más 10 watts estéreo. Y acá tienen, obviamente, el video de César. Y... Todo. Tienen acá los archivos, la lista de materiales... Parece bastante fácil el proyecto, pero como saben, puede ser que no nos salga. Así que mi idea es hacerlo en dos etapas. Primero, vamos a intentar... Bueno, acá de hecho tengo algunos ejemplos de proyectos que hicimos. Este es también de espacio de César. Este es el tester sonoro. Este funcionó lo más bien. Y acá tenemos de Sebastián Almonacid. Otro proyecto que este no nos salió. Tengo que ver... Podríamos hacer, tal vez... Se me ocurre, podemos hacer un vivo. Hacerlo de vuelta. O tratar de entender qué fue lo que falló. Pero básicamente, si no me acuerdo mal, creo que se calentaban los transistores. Y no pude encontrar cualquier problema. Pero por ahí lo podemos hacer de vuelta. Tengo más placas. Podemos comprar el N555 que entra acá en la placa, el superficial. Lo hacemos de vuelta a ver si funciona. Pero bueno, como ven, son proyectos simples. Pero como acá no sabemos de electrónica, todo puede fallar. Entonces, mi idea, como les decía, era hacer el amplificador. O sea, armarlo, ver que funcione. Y si funciona, una vez que el total funcionó, después podemos hacer una segunda etapa donde lo podemos hacer más prolijón. Por ahí le podemos hacer una especie de cajita y armar un parlante... Con el amplificador, ¿no? Eso, o se me ocurrió también, si no, ponérselo a la consola retro. Que hoy en día tiene unos parlantes de PC viejos. Y están ahí como medios agarrados. Tal vez poner un amplificador y dos parlantes fijos puede quedar más prolijo. Pero todo eso sí funciona. Así que primero lo que tenemos que hacer es intentar armarlo y ver si funciona. Acá tengo estos dos parlantes que saqué de una TV. Creo que una LED bastante grande. Y están buenos porque vienen como con su caja propia, ¿no? De resonancia. O sea, que para hacer, por ejemplo, un parlante o incluso para ponerlos en la consola puede estar bueno porque no necesitamos armarle una caja para que tenga graves. En teoría funcionan y en teoría parecieran que pueden llegar a sonar bien. Y acá tenemos todo el resto de los componentes que necesitamos para por lo menos hacerla andar. Así que, sin más preámbulo, vamos a abrir el proyecto. Vamos a sacar porque acá hay más en la caja. Vamos a sacar el que vamos a hacer hoy. Y acá tenemos las plaquitas. Que me estaba fijando y yo como le cambié el color a la placa, se le dice azul. Vamos a abrirla, pero me parece que le cambié el color a la placa y le dejé el texto. Esto, no sé si el texto estaba en azul, pero estoy viendo que hay cosas que no se llegan a leer. Porque obviamente en PC de Web ustedes pueden personalizar la PCB con los colores y todas esas cosas, ¿no? Pero me parece que pasó algo de eso. A ver. Sí. Porque ahí está el logo de Espacio de César. Y ven que dice, por ejemplo, estéreo 10 más 10. Y hay un par de datos ahí. Entrada. Está puesto de cuánto es cada componente. Pero está en color como azul. O negro. No, me parece que es como azul. Estaba pensado para que la placa sea de otro color. Yo al cambiar el color lo compliqué. Pero no importa. Eso es lo de menos. Así que vamos a intentar armarlo. Y para armarlo, vamos a seguir los pasos de César. Tenemos un problemita igual que Vaga. No mío, ¿no? Pero con el diseño de la placa que César lo menciona. Es que el integrado... Este es el integrado principal, ¿no? El TD... ¿Cómo es? TDA... 2009A. Está invertido por algún motivo. O sea, las patas... Ven que tiene como menos patas adelante y más patas atrás. Bueno, el integrado está invertido. Entonces, hay dos posibles soluciones. O torcerle las patas y poner las patas de atrás adelante y viceversa. O ponerlo del otro lado. César lo pone acá torciendo las patas. Yo no voy a hacer eso porque tengo miedo de romperle las patas. Así que lo vamos a poner del lado de atrás. Pero él empieza con los componentes. Y para soldar esto, me parece que lo más práctico va a ser utilizar este soporte que se gira. Si bien queda en altura, como ya les dije varias veces y no es... No me parece del todo cómodo porque queda bastante alto. Pero estos son soldaduras bastante simples, así que deberíamos estar bien. Y acá tenemos todos los componentes que necesitamos. Y a ver... No vamos a empezar por ningún orden en particular. Acá tenemos dos capacitores grandes que dicen... No lo van a llegar a leer, pero dicen 2200. Yo no tengo 2200, tengo de 1000. Ya tenía de 1000 y César en su video dice que se pueden usar de 1000. 1000 microfarades, 25 volts. Así que vamos a empezar con esto. Y tenemos negativo, que es la línea blanca. Y el negativo es la línea blanca del capacitor acá. Vamos a poner ahí. Uno. Y este es el otro de 1000. Estoy pensando que podemos poner todos los capacitores. Acá le estoy doblando las piernas. Las piernas, las patitas. Para que no se caigan cuando lo dé vuelta, ¿no? Pero podemos poner todos los capacitores y los soldamos todos juntos. Estos son de 470 microfarades. Y estos van... ¿Dónde? A ver... 470 microfarades. Son estos de acá. Estos son de 50 volts. Creo que la placa requeriría de 25. No pasa nada, pero son un poco más grandes físicamente. Así que van a quedar medio en medio. Ahí está. Pero bueno. Ahora le dolo las patitas. Y vamos a poner el otro del otro lado. Yo estimo que esto va a tener que funcionar. Todo puede fallar, pero esto es un poco más simple que el proyecto anterior que nos falló. Así que entiendo que debería funcionar. Ahí está. Y tenemos capacitores acá de 2,2 microfarades. ¿No? Sí. A ver. Porque tenemos... Vamos a chequear bien. Sí. Porque después tenemos de 0,1 microfaradios. Pero esos son los que están acá. Vamos a poner entonces estos acá. Estos son de 2,2, ¿no? Sí. 2,2 microfarades. Ahí está. Y el otro... No. Este es de 22. Hay uno que lleva de 22. Este es el otro de 2,2. Ahí está. Y tenemos uno de 22 que ¿dónde va? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Acá está. Este de acá. Este es usado y tiene un poco de estaño en la pata. Vamos a ver si lo podemos sacar. Sí. Ahí lo saqué. A ver. Tenemos el negativo acá. Hay que prestar mucha atención para no equivocarnos. Y sobre todo no quemar el TDA que es el chip amplificador que no es barato. No es tan caro tampoco. Se sabe en su video lo pidió a China. Pensé en pedirlo a China. Lo que pasa es que va a tardar mucho. Y creo que si no me equivoco lo pagué algo de 7000 pesos. Una cosa así. Tampoco era tan caro. Y a ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos estos capacitores tipo lenteja que se llaman. Que son de 0,1 microfaradio. Estos van acá. Y estos no tienen polaridad. Entiendo ¿no? A ver cómo los pone él por las dudas. Él usa otros. Usa unos estos azules. Pero bueno. Tampoco tienen polaridad. Pero me parece que tiene que ver con los volts. Yo no sé si estos no serán muy chicos. Esperemos que no. Yo creo que funcionar o va a funcionar igual. Solo que por ahí se puede ya quemar. Lo tendremos que cambiar en algún momento. Ahora no tengo otros. Tengo estos. Así que vamos a ir con estos. Y vamos. Uno acá. Y otro del otro lado. Como explica César en su video. Esto van a ver que muchos componentes están por duplicados. Porque es un amplificador estéreo. Entonces tiene un componente para cada canal. Ahí está. Pero se me ocurrió que puede estar bueno. Si hacemos un parlante Bluetooth. Si estos parlantes suenan bien. Pero en lugar de ser a batería. Lo hacemos que se enchufe. Así no dependemos después de estar cargando el parlante. Como pasa con todos los parlantes Bluetooth. A ver. Ahí tenemos entonces los capacitores. Y ahora empezamos con las resistencias. La resistencia la vamos a tener que medir. Porque no me acuerdo. Cuál es cuál. Pero tenemos. A ver. Acá dice. 1 ohm 2 watts. 1 ohm 2 watts. Estas de acá son de 1 ohm 2 watts. ¿Cuáles son las resistencias de 1 ohm acá? Ahí estamos en resistencia. Y estas. ¿De cuántos son? Estas son de 1.200 kilo ohm. Ah bueno. Las podemos poner. ¿Dónde van estas? 1.200. Acá hay una. Y la otra. ¿Dónde va? Acá. R1 y R4. ¿Se llega a ver ahí? No sé si se llega. Vamos a sacar un poco más. Quedó. Como les decía. Quedó todo opaco. Porque le cambió el color a la placa. 1.200. Ahí dice. 1.200 ohms. Y acá dice 1.200. R1 y R4. Así que vamos a poner esto. Las resistencias no tienen polaridad. Así que. Ahí quedó. Una. Voy a doblar las patitas. Ahí está. Y la otra. Y va acá en R4. Y después tenemos. A ver estas. ¿De cuántas son? Las grises. Estas. Estas son las. 1 ohm. 1.5 ohm. 1.6 ohm. A ver. ¿Y estas de cuántas son? Estas son de 18 ohm. Está bien. Entonces. Estas son. Las de acá. Esta acá. Y esta acá. Lo que estoy viendo. Es que son. Me parece más chicas. Yo pedí con los guatajes. Que decía la. El video de César. Pero me. Me da la sensación. Que son más chicas. Que tiene. Vamos a chequear el video. Sí. Estas son más chicas. Las de 1 ohm. Las mías son mucho más chicas. Y estas. También son más chicas. No tengo otras. Y yo pedí bien. Se ve que. Me dieron mal. En la. Casa electrónica. Entonces. Estas son de 18. Y. R2 y R3 son de 18. Estimo que lo que puede llegar a pasar. Es que se caliente mucho. ¿No? Pero bueno. Vamos. Primero que funcione. Igual decía. Lo importante es no quemar el amplificador. Porque después el resto lo podemos cambiar. Ahí está. Y a ver. ¿Qué nos falta? Nos falta solo el amplificador. ¿No? Después a todo. Porque estos son los parlantes. Vamos a ver. Lo tenemos que soldar. Y acá es la entrada de audio. Y H3. ¿Qué es? Tengo H1, H2, H3. ¿Será para un switch? ¿A ver? Ah. H3. Claro. Es el ingreso del voltaje. Que lo podemos alimentar. Este integrado se puede alimentar. De un rango bastante amplio. Creo que él lo alimenta con 12 volts. Así que nosotros lo vamos a alimentar con 12 volts también. Pero creo que es de 8 a cosas. Así que sí. Está bueno para alimentarlo con una fuente. Más que con una batería. Porque creo que el mínimo que puede recibir es 8 volts. Entonces acá tenemos los parlantes. Esta es la entrada de voltaje. Y esta es la entrada de audio. Que tenemos que ver. No tenemos un jack. Vamos a ponerle directamente estos cables. Ellos agarran acá unos. Un cable que es roto. Y vamos a soldar los cablecitos ahí. Tenemos que ver cuál es cuál. Y lo probamos con esto. Porque después mi idea. Claro. Como les decía. Es poner. A ver si le podemos soldar un módulo bluetooth. A la entrada. Puede estar mejor. Pero bueno. No nos adelantemos. Porque esto no sabemos si funciona. Vamos a empezar a soldar. Vamos a poner acá para que chipe un poco el humo. Y primero vamos a soldar. Todas estas resistencias y capacitores que pusimos. Y después vamos a soldar el integrado. Como les dije. Lo vamos a soldar de la parte de atrás. O no sé. En realidad. No sé si soldarlo de la parte de atrás. O hacer lo que hizo César. Ahora vemos. De darle vuelta a las patas. No sé si tengo miedo de hacer lío con las patas. Bueno. Ahora estamos poniendo un poco de flux. A todos los puntos. Tengo una punta media gruesa. En el soldador. Pero. Eso va a hacer también que sea más fácil de soldar. Vamos a ver. Yo creo que estamos bien igual. Bueno. Ahí corté todos los palitos. Vamos a limpiar. Ahí está un poco más limpio. Y entonces. Vamos a ver. Cómo ponemos. El integrado. Que lo tenemos. Acá. A ver. Yo me parece que lo voy a poner. Del lado de abajo. Porque mover. Todas estas patas. O sea. Habría que torcer. Todas las patas de adelante. Y estas torcerlas para atrás. Y no es tanto en realidad. No. Vamos a probar. Vamos a probar. O sea. Más que nada hay que mover las patas. De adelante para atrás. Y después enderezarlas. Es un riesgo. Estamos corriendo. Pero bueno. Vamos a seguir los pasos de César. Y a ver. El tema es que las patas. Ahora de adelante. Hay que correrlas un poco más para adelante. Así. Y estas. Tengo que cortarlas. Porque quedaron. No las voy a poder enderezar. O sea. Sí las puedo enderezar. Pero va a ser más fácil. Cortarlas. A ver. No sé si César las corta. O las dobla todas. Pero yo las voy a cortar. Me parece más simple. Las voy a cortar. Ahí. Sí. No fue tan difícil como pensaba. Ahí está. Ahora está invertido el integrado. Entonces ahora tenemos que colocarlo acá. Acá. Hablé demasiado rápido me parece. Porque tengo que. Tienen que quedar derechas. A ver si las puedo poner. O hay que emparejar más las patas por ahí. La de adelante. Encastra. Sí, 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 sí. A ver si las ayudo. Las de atrás a entrar. Casi, casi lo tenemos. Ahí está. Es más difícil de lo que parece. Ahí están todas las patitas adentro. Perfecto. Así que ahora. Antes que se me vuelva a salir. Vamos a soldárselas. Flux. Bueno. Hasta ahora viene bastante. Bastante bien. Salvo el tema este de las resistencias que son más chicas. Pero por ahora. Más allá de todo. Más allá de eso. Viene bien. Ahora sí. Vamos a limpiar. En realidad igual me falta. Ponerle los parlantes. Y. La. La. La ficha. De audio. Tenemos que ver bien como. Como va conectada. Pero bueno. Más allá de eso. Venimos bien. A ver el tema del audio. De la entrada de audio. Tenemos. Tenemos. Por lo que estoy viendo. Tenemos una entrada acá. Que va a este capacitor. Que debe filtrar ruido. ¿No? Y la otra entrada es el punto de atrás. Que va a este otro capacitor. No sé si lo llegan a ver ustedes ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí se ve mejor. Sí. Y los otros dos deben ser los soportes de la. Del jack. Que tendría que ir ahí. O ground. Que también tenemos que conectar. ¿No? Pero esos son los dos canales. No sabemos cuál es. Derecho o izquierdo. Pero la verdad que. Ahora para probar. No me. No me. Influye para nada. Bueno. Nos va a convenir ponerla así. A ver. Que tenemos acá. Acá deberíamos tener. Entonces. Ground. Que es este de acá. Y estos son los dos canales. El blanco. Y. El. Celeste. Entonces. Para probar. No me vamos a hablar loco. Vamos a conectar los dos canales. Y. Ground. En cualquiera de los otros dos. A ver si lo podemos pasar por el agujero. No. No lo vamos a pasar por el agujero. Si no lo sueldo arriba. Vamos a ponerle estaño. Al cable. Vamos a soldarlos ahí. Entonces. Voy a poner. Estaño. Al pad. Y a ver. Vamos a soldar un canal ahí. No es lo ideal esto. Lo ideal sería. Haberle puesto una ficha. Pero bueno. No tengo. Así que vamos a ponerme. Esto. Y. Vamos a chequear. Después que no se estén tocando. Porque están bastante cerca. Este ground. Y ahora. Nos falta. El último canal. Creo que ahí soldé los tres. Y creo que quedaron bien. Ahora lo chequeamos. Pero. Ya que estamos a soldar los parlantes. Y los parlantes. Tienen una ficha. Que tenemos que cortar. Y acá tenemos un parlante. Y acá tenemos el otro parlante. A ver si estos sí los podemos pasar por el agujerito. Lo que no sé es cuál es. Ground de. Estos parlantes. Pero es fácil. Por el capacitor. ¿No? Claro. Porque uno de estos va al negativo del capacitor. Y que va al negativo del capacitor. Creo que es el de arriba. Vamos a ponerlo en continuidad. Sí. El que está más al medio de la placa. Es el negativo. Y de acá. Creo que es este. ¿No? Sí. O sea. Los dos que están al medio son el negativo. Dijimos que el negativo es este. A ver si pasa. ¿Pasa o no pasa? Sí. Pasa. Bien. Sí. Pasaron los cablecitos. Y vamos entonces con el otro. Ahí está. A ver. Un poco más extraña. Ahí está. Bueno. En teoría. Está terminado. Y tendría que funcionar. En realidad. Nos faltó una cosita nada más. Ahora se lo ponemos. El disipador al amplificador. Pero más allá de eso. Si no le pifié a nada. Que las chances son muy altas de que haya pifiado algo. Debería funcionar. A ver. Vamos a poner este disipador. Que saqué de una placa. Que viene con un integrado. Que vaya uno a saber qué es. Lo podríamos investigar de hecho. ¿No? Ahora lo chequeamos. Primero vamos a ponerlo al disipador. Y esto nos conviene ponerlo así. Y le vamos a poner un poco de pasta térmica. A ver. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Yo me manché todo con la pasta térmica. Esto tendría que ir acá. Ahí está agarrado nuestro disipador. Así que. Como les decía. Si no puse nada mal. No le pifié a nada. Esto debería funcionar. Igual ahora. Lo voy a terminar de limpiar un poco mejor. Lo voy a chequear así. Rápidamente. A ver si le pifié algo. Y. Ordeno un poco y lo probamos. Ya seguimos. Bueno. Estuve chequeando. Y todo parece estar bien. En realidad no hay muchos puntos de fallo. En este. El proyecto en particular. ¿No? El integrado. Pusimos las patas. O sea. Cada cual iba en su lugar. Los capacitores están puestos en negativo. Donde tienen que ir. Todos. Y después no hay mucho más. Porque las resistencias no tienen polaridad. Se podrían estar tocando los cables del audio. Que no lo han medido. Porque podemos medir. Pero eso no va a hacer que explote. Ni mucho menos. Ahí estamos en continuidad. Y si yo toco directamente en la ficha. Por ejemplo. Este con este. No. Este con este no. Este con este no. O sea. Lo único que puede pasar. Es que el cable no funcione. Podemos medir eso. Porque no lo medí. Este llega acá. Está bien. Es uno de los. De los canales. Este otro. Tendría que ser. Creo que es el otro canal. ¿No? A ver. Si no anda el cable. Es un problema. O de cambiarlo. Claro. Este es. Este es negativo. Este es un canal. Y este otro. Me parece que no funciona. Hmm. Tenemos el canal del medio. Que no funciona. A ver. En el otro cable. No lo había pensado eso. Entonces en este sí. En este debería funcionar. No creo que fallen los dos. Ahí tenemos los dos canales. Ahora lo voy a medir ahí. Si en este. Si tenemos continuidad. Con todos. Este. Dijimos que es uno de los canales. Es el blanco. El del medio. Entonces tiene que ser el celeste. C. Y este es ground. C. O sea que. Acá no anda el celeste. Bueno. Vamos a cambiarlo rápidamente. Que lo tenemos ahí. Se ve un poco mejor. Ahí está. Ahí está uno. Está bastante cerca. De la tierra. Pero no importa. Vamos a soltar el azul. Ahí está. Y ahora tenemos que soltar ground. Ahí. Sin tocar. El blanco. Vamos a correr un poco de este. Ahí lo solté. Pero. No sé. Si. Creo que quedó. Creo que quedó. Pensé que estaba tocándose. Pero no. Está soltado. No. Si. Vamos a cortar ahí. Y ahora revisamos con el multímetro. Este con este. No. Con este tampoco. Y este con este tampoco. No. No sé. Ah. No. No se están tocando. Está horrible. Pero no se están tocando. Para probar. Me parece que sobra. Y con la punta. Vamos a sacar el microscopio. Ahora sí deberíamos tener continuidad. Este. Acá. Este. Acá. Y este ground. Sí. Ahora sí está bien. Y lo que hice también fue soldarle el cable de power. Acá. Que va de este lado. Positivo y negativo. Para meterle los 12 volts a la placa. Pero bueno. Como decía el resto. Lo chequeé. Perstartó bien. En cuanto al integrado. Este que sacamos de. De. Del disipador. Que lo saqué de una placa. Que le dije que me daba dudas de ver qué era. Me fijé. Y es un MOSFET. Más que nada me fijé para ver si lo guardaba o no. Y es un MOSFET. Channel N. De 650 volts. Nada extraño. Pero bueno. Obviamente lo voy a guardar. Por si alguna vez necesitamos. Un MOSFET de Channel N. Ese es el modelo SSS 6N60. Así que ahora sí. Estaríamos en condiciones de ver si esto funciona. Acá tenemos lo parlante. Vamos a ponerlo acá. Puntos de fallos posibles. Para mí. Pueden ser. Que las resistencias son chicas. Para mí las de César son más grandes. Deben soportar más watts. Y después más allá de eso. No veo otra cosa que pueda llegar a fallar. La verdad. Así que vamos a probar. Acá tenemos un teléfono. Que vamos a pasarle audio por el jack. Vamos a poner la cámara térmica. Porque quiero ver también. Si algo vuela en temperatura. Ahí tenemos entonces nuestra cámara térmica. Ahí abajo está la placa. Y le nos falta darle 12 volts. Básicamente. Vamos a poner la fuente. Vamos a ponerla entonces en 12 volts. Como le puso César. Y le voy a poner pocos amperes. Por si falla algo. Ahí estamos en 120 mil amperes. Poco igual. Pero quiero ver si enciende primero. En realidad no sabemos si enciende. Porque no tiene nada. Básicamente. No tiene luz. Nada. Así que. Por el consumo podemos ver. Si hace algo. A ver. Negativo. Y si toco el positivo. ¡Huesa! Hicieron ruido los parlantes. Pero no me gustó. Se fue muy arriba del consumo. Me pasa. Funciona. Hace ruido. Hace mucho ruido. Pero bueno. Tal vez es normal. A ver. A ver. A ver la cámara térmica. No. No parece haber nada caliente. No estamos poniendo audio todavía. Pero parece estar todo bien. Vamos a poner audio. A ver qué hace. Voy a apagarlo un segundo. Vamos a conectar. Ya que no se haya quemado. Y haya arrancado. Ya es un milagro para mí. Bueno. Ahí tenemos una fuente de audio. Un tema sin copyright. Está conectado al teléfono. Vamos a darle power de vuelta. A ver. Uff. Ah. El voltaje se está yendo muy abajo. ¿Por qué? Estaba en 2 volts. Ah. Por el coso. Muy bajo el amperaje. A ver. Se va un amperio y pico. Pero esto está frío. Yo no sé. Vamos a bajar el volumen a esto. Pero igual esto estaba en pausa. A ver. Le voy a bajar. Le voy a poner en play. Ahí está sonando supuestamente. Tal vez los parlantes consumen demasiado. ¿Será? A ver. Vamos a darle. Voy a prender la cámara térmica. El de la cámara térmica. La fuente. A ver si suena algo. ¿Qué es esto? No. Está todo frío. Ah. Las resistencias. No. Los capacitores. Están un poco con temperatura. Si yo lo subo. Hace algo raro. Si yo lo subo. Le subo el amperaje de la fuente. Empieza a consumir un montón. Montón. Salvo que sea normal. Salvo que necesite consumir mucho. Pero a ver. Lo voy a poner. ¿Qué es esta música? Primero hay que escuchar la música. Porque no entiendo nada. No. Es una música. Vamos de vuelta. Ahí está sonando la música. Y a un volumen relativamente bajo. Ahí está. Ahí se ve la barrita. ¿No? Y si yo le doy power. Vamos a ver. Qué ruido. No importa. Si yo le pongo o no le pongo sonido. Esto hace. Hace ruido. Por sí solo. Se calienta un poco. El integrado. O sea. Sí se calienta. Esto está caliente. El disipador. Como que está trabajando. Digamos. ¿No? Pero. Después no hay nada más. Que se caliente. Pero no sé por qué hace eso. La verdad. No sé si será. Un problema de amplificador. Un problema del. A ver si lo hacemos así. Desconectado. Ahí está bastante más normal. O sea. Suena como si fuera un amplificador. Que no tiene. Entrada. Ah. Estoy pensando. Que puede ser que la salida de audio. De esto. De. Cosas. Esté invertido. ¿No? Porque usan otro tipo de ficha. Puede ser eso. A ver. A qué lo puedo conectar. Bueno. Encontré el problema. Creo que. Ah. Sí. Encontré el problema. Y ahora les voy a explicar. Cuál fue. No fue del todo culpa mía. Porque. Pasó lo siguiente. Como ven. Ya no tengo el cable conectado. Porque estuve probando cosas. Lo primero que hice fue. Dije. Vamos a probar con el. Generador. De señal. ¿No? Que es más fácil. Que andar poniendo música. Que se yo. Entonces lo que hice fue. Agarrar el generador. Tengo que agarrarlo. Obviamente. De tierra. Y de. Uno de los canales. Pero como no podía agarrarlo de ahí. Porque estaba el cable. Lo que hice fue agarrarlo de acá. Que esto es tierra. Si probamos. A ver. Por ejemplo. Ahí está en continuidad. El multímetro. Ahí estoy tocando. El negativo de un capacitor. Y el disipador. Y es tierra. Por el integrado este. ¿No? Entonces lo agarré de acá. Vamos a volver a prender. Porque es práctico. Ahora el generador está generando una señal. Ahí dice. 2000 Hz. 0,1 volts. Y si yo toco uno de los canales. Que era. Uno era este de acá. Y otro era el de arriba. Ahí tenemos. Te rompe la cabeza. Pero yo le puedo bajar el voltaje. A ver si lo puedo bajar un poco más. Para que haga menos ruido. Pero bueno. No importa. Le subo la frecuencia y cambia. Miren. Ahí anda este. Ahí anda este. Hace mucho ruido. Pero entonces dije. ¿Y cómo esto? Anda y lo otro no. Y volví a probar. Y seguí probando. Y seguí probando con el audio. Y no había forma. Encontré otro cable. Dije. Tal vez es el cable. Encontré. Y nada. Hacía el mismo ruido. Si yo pongo play. Ahí estamos con música. Y si yo tocaba acá. Así es el ruido horrible. ¿No? Ya se estarán imaginando cuál es el problema. Que estos contactos que están acá. Esos dos que están al costado de donde nosotros poníamos tierra. No es tierra. Si yo pongo tierra acá. O negativo. Tierra acá. Y toco uno de los canales. Funciona. Y está bajito. Si yo lo subo. A ver. Vamos a ver cómo suena. Todavía no lo subí mucho. Vamos a probar. Funciona. Distorsiona un poco. Distorsiona un poco. Yo no sé si tendrá que ver con los componentes o qué. Pero un poco distorsiona. Ahora vamos a probar mejor. Pero entonces el tema es que no es tierra eso. Hay que agarrar tierra de la otra lado. Entonces dije. Pero ¿cómo hizo? ¿Cómo lo conectó César? Empecé a buscar en el video. Y si vamos al video de César. Justo lo paré donde lo encontré. Vemos que acá. Él lo que hizo fue. Puso uno de los. No sé si se lo puede agrandar un poco más esto. No. No me lo agranda. Pero bueno. Creo que se ve igual. Acá están los dos canales. Arriba y abajo. Y tierra. O negativo. Lo agarró de la placa misma. O sea. Limó la placa. Porque acá no hay ningún contacto. Agarró la tierra de acá. O sea. Limó la placa. Y soldó. Acá el negativo. No sé por qué. La verdad no sé por qué. Si hubo. Si tuvo algún problema. Se olvidó de hacer una conexión a tierra. Yo estimo que debe venir por ese lado. Pero así que nosotros vamos. Básicamente entonces tenemos que hacer eso. Tenemos que soldar. Los dos canales. A los dos pines de ahí. Y después tenemos que soldar las dos tierras. A la placa. Básicamente. Tenemos que limar ahí la placa. Y vamos a. Que calculo que debe ser todo tierra. Vamos a probar de hecho. Vamos a limar ahí. Y ahí deberíamos entonces tener tierra. Claro. Ahí tenemos tierra. Entonces ahora sí. Tenemos que soldar. Vamos a agarrar el microscopio de vuelta. Y vamos a soldar los cables del audio. Estimo que esta ficha debe funcionar los dos canales. No la probé en realidad. Puedo probar. A ver. Yo toco este negativo. Sí. Ahí estoy. No ven nada. Estoy probando la ficha que vamos a poner. Este negativo está bien. Y este negativo. Está bien. Este canal. Llega ahí. Llega, ¿no? Sí. Está medio, medio. Sí. Pero llega. Y el otro canal. Sí. Esta ficha funciona. Entonces vamos a soldar estos cables. Y ahora probamos cómo suena. Me pareció que distorsiona un poco. Pero no sé a qué puede estar relacionado a eso. Podría ir. Las resistencias que son muy chicas. Pero bueno. Puede verse también. Estoy pensando. No sé qué onda el tamaño de los parlantes. Con la. Con el. Con el amplificador. Con la placa. ¿No? Por ir. No sé si los parlantes eran muy. Grandes. O no. Pero para mí. Debe venir por el lado de las resistencias. Porque en el video de él. Si lo ven. Él dice que en un primer momento. Puso una resistencia. Que estaba mal el valor. Y le distorsionaba. Así que tal vez. Tiene que ver con eso. Tenemos que soldar los dos canales. Y. Los gran juntos. Primero voy a soldar un canal. A ver si. En realidad lo debería poder pasar. Por el agujero. Pero. Se me va a complicar me parece. Voy a probar. Pero pasa que me va a quedar por abajo. No. No. Vamos a soldarlo ahí arriba. Ahí está uno. Ahora lo recortamos. Ahí está el otro. Ahí están entonces los dos canales. Y tenemos que soldar los dos ground. Ahí. Bueno. Ahora sí. Debería funcionar. Vamos a cortar ahí. A ver. Voy a volver a ordenar un poco. Y ahí lo probamos. Bueno. A ver. Todavía no lo probé. Pero debería funcionar. Según las pruebas que hicimos. Y no me volví a equivocar con algo. Vamos a darle. Power. Ahí está consumiendo. Hace bastante ruido igual. Más que antes. ¿No? Si me hagan un problema con. O de estática o de algo. Si toco acá. Baja. Pero a ver si lo conectamos. Voy a bajarlo. Primero vamos a probar bajándolo. Ahí pusimos una canción. Pero lo voy a bajar. Bien bajito. Ahí. Y le doy play. Ahí está. Uy. Suena, eh. Anda medio mal. Las fichas como que no entran del todo bien acá. A ver. Se escucha muy bien. Se escucha muy bien, eh. Me sorprende. A ver con la cámara térmica el amplificador. 32 grados. Está bien. Quiero ver si distorsiona. Quiero ver si distorsiona. Ahí no me parece distorsionar. Tiene graves y todo. Wow. Se escucha re bien. No sé cómo lo escucharán ustedes. Se escucha re bien. A ver si subo. Ahí torsiona un poco. Se escucha re bien. Me sorprende. No calienta mucho. Se escucha re bien. Eh, eh. Funciona. No puedo creer que funcione. Y ahí casi. Ahí no hace ruido. Tiene. Apenitas un ruidito. No sé si se llega a captar. Voy a acercar el micrófono para que escuchen el ruido. Pero es bajito el ruido. A ver si le bajo el volumen. No. No influye. Tiene que ver algo con la estática. Puede ser porque. Acá hay muchas cosas prendidas. Pero esto está. Al estar así tan abierto. Recibe estática, ¿no? Pero. Funciona perfecto. Perfecto. La verdad me sorprendió. Quiero acercar con mucho el micrófono. Por ahí distorsiona. Pero. A ver. Hasta ahí no distorsiona nada. Ahí tampoco. Voy a mover el micrófono para que escuchen. No. 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 No puedo creer que lo hicimos y funciona. La verdad que. Cuando escuché todo eso ruido dije. No. Esto no va a funcionar ni apagón. Sé que hay diferencias de resistencia. Pero la verdad que funciona lo más bien. Lo más bien. Déjenme ustedes abajo en los comentarios que piensan si hay algo que se podría cambiar o mejorar. Pero. Y estos parlantes están muy buenos. La verdad que suenan muy bien. Así que ahí lo tienen. Otro proyecto de PCWay. Un éxito total. Si quieren bajarlo para probarlo ustedes. Lo pueden bajar de la página de Proyectos Compartidos. Todos los links van a estar abajo en la descripción. Obviamente muchas gracias a César de Espacio César por subir estos proyectos que no son tan complejos. Y para gente como yo que no sabemos de electrónica están buenísimos para empezar a probar y jugar con esas cosas. Así que muchas gracias a todos por ver el video. Muchas gracias a PCWay por esponsorear el video. Y nos vemos en el próximo. Chao. ¿Te gusta el canal? ¿Y querés ayudarme con la producción de los videos? Podés formar parte de Patreon en este link de acá. O enterate cómo unirte al canal haciendo clic en el logo de Arreglando Cosas. O también podés regalarme un cafecito y darte el video que te dejo acá.